Una comunidad en Añasco ha perdido su tranquilidad desde que la única vía de acceso a sus residencias colapsara hace casi un año. Hoy, esa comunidad hace reclamos de pronta acción antes que ocurra algo que se pueda lamentar. El compañero José Alberto Irizarry profundiza esta historia exclusiva de Noticias 24-7. Noticias 24-7 Pero la época de mucha lluvia para esta zona se acerca y mientras más lluvia más crece el miedo a quedar incomunicados. La vía es jurisdicción municipal y varias llamadas a la alcaldía los ha sentado en el incómodo sofá de la incertidumbre. Y diría que tenemos que todavía esperar porque no hay fondo. Y me envían a llamar a Obras Públicas y llamo a Obras Públicas y el mismo proceso no hay fondo. La Oficina de Obras Públicas colocó vallas para alertar del riesgo y rellenó de tierra el otro extremo para ensanchar la vía, aunque las grietas y otras señales delatan que el riesgo sigue expandiéndose. Y un elemento que le añade peligro a este colapso es que le antecede esta pendiente que de haber falta de atención o exceso de velocidad podría convertirse en una desgracia. El que viene bajando, a veces puede ser que cuando yo salga venga sin freno y me emparte a mí por no caer en el roto. No sé lo que están esperando, si verdaderamente están esperando por los recursos o están esperando que haya un accidente. Fuimos en busca de la explicación del alcalde Jorge Esteves y a través de su oficina de prensa se nos informó que la solución a este problema cuesta unos 20 mil dólares, de los que se espera su desembolso por parte de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. José Alberto Irizarry, Noticias 24-7.